Vamos a ritarnos a bailar la música, aquí lo vamos a sacar con la etiqueta esta noche, el cerro de la pista, vamos a ver, vamos a ver que se vienen sabrosas las, las pistas de esta noche, bueno, mi chamanco es Matalechi, esta noche es tuvemente, vamos a bailar. ¡Pónate! ¡Suélele! ¡Somos el Cristo, miedad! ¡Suélele! 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 ¡Vamos chamanita! ¡Regresame al oficina, vamos a ver, se abraza, ¿cómo dice, cómo dice? ¡Suélele! ¡Suélele! ¡Esta noche todavía te viene y pillo a finarte! ¡La presenta contigo, vento, vento, con Dime, nuestro famoso Charlie Ruiz, nuestra noche es para Elizabeth, hoy es el señor contigo de Cristiano Gracia. ¡Fueza! 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 Salida, somos y seremos, sanguíntos es por vida, esta noche para manejo, trinco, travieso, esta noche para ti, te ves, bueno, hoy, el famosísimo vikingo, hoy voy a llevar conmigo, gracias, gracias, dice, Luquimario, yo presente, esta noche Lalo, me usa, me loco, a fuego, hasta la avenida, de la muerte, Luquimario, vamos a la cocina, dice, que suene que la tuve en la cocina, ya llegaron los oídos solideros, sonados los oídos solideros VIP, esta noche es con Beto Rodríguez, ahora contigo el chaleo, Beto Junio, esta noche para Elizabeth, esta noche a los oídos de Jardínio, y ya llegaron los oídos solideros, sonados los oídos solideros, sonados los oídos solideros, que suene 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 que su ¡Vento Luzle! ¡Vento! 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 ¡Qué bonita cumbia! Esta noche para mi chaparrita Dice, desde el par 6 Venimos, aquí llegamos Tenemos varios también en los hermanos Esta noche nos llevamos la familia representando Esta noche para el chorri ¡Corremos! ¡Gota! ¡Sacundo! ¡Eddy! ¡Chuny! 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 ¡Champulí! ¡Combia, señoros! La mugre Esta noche más mugre y más mugre Para Cásper Dios de Satan Los pancha guajitos Todos los que me pasaron en la familia De por vida Esta noche disfruto de todo lo que quiera que sea Lo que quiera que se encuentre Dice ¡No se espante! ¡No pasa nada! La miserita La maldita, la maldita mugre La noche es su llegada El pulparrio ¡Bantanga! Seba ¡Yarindo Siete! ¡Mantan machodito yuki! ¡Cuny! ¡Espers! ¡Roy! ¡Pini! ¡Fueo! 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 ¡Grande! ¡Angelito! ¡Fueo! 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 vamos con el famoso vamos con el famoso Bento Godine dice a ver esta noche contigo el sonido la que le da yo dice el sonido misterioso famoso Beto el famoso Beto Godine dice el hijo que le vamos a ir ya estamos aquí el perro Camarón, jueces, también son mire, coro, niños gallito, siri, no pli, poqui, cocha, garra, niños, latuna, maqui, niños del madroso, es perdiño, choco, y de una mesa bien, son mire, y gaby, de solo hasta donde, hasta la prisión, toda la manita de niños malos de sexo. ¡Gracias! ¡Gracias!